Fue mejor que fuera así Y es que duele el corazón, ahora que te digo adiós Ni perdiste ni perdí, aquí perdimos los dos Fue mejor que fuera así, pues te amo más que a nadie Y aunque ya no estés aquí, ya no habrá quien nos separe Y es que duele el corazón, ahora que te digo adiós Ni perdiste ni perdí, aquí perdimos los dos Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Aunque digas que es mejor decir adiós Ni perdiste ni perdí, aquí perdimos los dos Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Aunque digas que es mejor decir adiós Ni perdiste ni perdí, aquí perdimos los dos Con caos Con caos Y ya eres adiós Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Aunque digas que es mejor decir adiós Ni perdiste ni perdí, aquí perdimos los dos Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Aunque digas que es mejor decir adiós Ni perdiste ni perdiste ni perdiste, aquí perdimos los dos Ay, 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 cariño, salvame de este caos Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Aunque digas que es mejor decir adiós Ni perdiste ni perdiste ni perdiste, aquí perdimos los dos Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Aunque digas que es mejor decir adiós Ni perdiste ni perdiste ni perdiste, aquí perdimos los dos Te vas de la vida Y yo aquí sigo ese río Con caos Ay, 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 ya Y me ha descendido Ay, 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 ay